Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, un espacio donde pequeños, medianos y grandes empresarios vienen y nos cuentan su historia de emprendimiento. La frase para iniciar el programa del día de hoy, no hay secreto para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso, lo dijo Colin Powell, expolítico norteamericano. Mi emprendedor de hoy, o mi invitado de hoy, José Duarte, director del Instituto Distrital de Turismo, pero se preguntarán ustedes, ¿por qué es tan emprendedor? Es el director del IDT, ¿él es un emprendedor? ¿Qué nos va a contar? Lo único que les digo es que vean esta entrevista, porque al final a usted le van a quedar más de 10 ideas de negocio en el sector turismo en Bogotá. Bienvenido a Emprendedores. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, contentos de estar acá. Genial, y la idea es que generemos muchas ideas para que los emprendedores bogotanos puedan armar empresa y puedan ofrecer muchos servicios en el sector turismo. Yo quiero que empecemos hablando por el tema de la bicicleta. Sabemos que en Bogotá tenemos ciclistas cotidianos alrededor de 800 mil diarios, si usted me corrige, y alrededor de 2 millones de ciclistas dominicales. ¿Qué hay para ofrecerle actualmente a estos ciclistas y cómo podrían emprender los bogotanos para ofrecer servicios a estos ciclistas? Listo. En primer lugar, permítame demostrar la potencialidad que Bogotá tiene ahí. Definitivamente usted traía unas cifras muy importantes que denotan la importancia de Bogotá, precisamente, con un carácter de la bicicleta para proyectarse internacionalmente. Esto, por supuesto, para nosotros desde turismo es muy importante porque nos permite apalancar una motivación. De alguna forma, llamémoslo así, como ese interés de alguien que está en Europa y dice, oye, yo quisiera ir a Bogotá a montar bicicleta. ¿Cómo así que salen 2 millones de personas un domingo a montar en una ciclovía? En el evento, quizás, público más grande que se organiza probablemente en el mundo. Es la ciclovía hoy ya per se la más grande y que esta administración del alcalde Enrique Pañalosa viene fortaleciendo y mejorando. Entonces, quizás para muchos es, oye, yo quisiera ir a desplazarme. Las ciclorrutas ni se diga. Mencionabas más de 800 mil personas. Son personas que se desplazan en su mayoría también por las ciclorrutas que ha construido la administración, en donde también ya nos destacamos como la primera ciudad en América Latina con esa extensión de cicloruta. Entonces, digamos que ya nosotros, gracias a esos diferenciales, gracias a esa infraestructura, gracias a esa cultura de la bici, pues empezamos a decir, oye, ¿por qué no empezamos a jalonarnos a estos turistas europeos que se están desplazando por el mundo, por ejemplo, a buscar esas experiencias de conocer los destinos en bicicleta? Hoy nosotros podemos compartir, en diciembre hicimos una medición a los turistas que iban saliendo desde el aeropuerto del Dorado y les preguntamos, bueno, ¿usted desarrolló alguna actividad de bicicleta cuando estuvo en Bogotá? Pues tenemos del 17 al 19% de todos los que encuestamos turistas internacionales que salieron desde el aeropuerto, nos dijeron, sí, yo practiqué una actividad en bicicleta. Entonces, ahí existe una potencialidad, existe el carácter de Bogotá para convertirse como una capital mundial de la bicicleta, pero además toda una demanda, digamos, internacional de turistas que dicen, yo quiero conocer los destinos en bicicleta. Nosotros tenemos varios estudios en Europa, por ejemplo, algunos de ellos dicen que cerca de 20 millones de personas en Europa se desplazan precisamente con esa motivación, donde nosotros lográramos que un 1% de esos 20 millones se desplazaran a Bogotá, precisamente a consumir el destino a través de la bicicleta, estamos logrando sin duda alguna, pues un efecto muy importante. Entonces, la tendencia es gracias a esta administración, gracias a esta política del alcalde, es visibilizar la bicicleta, es aprovechar la bicicleta como un medio para conocer el destino y para vivir nuevas experiencias. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a articular toda una oferta que nos permite ya hablar, por ejemplo, de una plataforma que el alcalde Enrique Peñalosa lanzó en diciembre, el 3 de diciembre, precisamente el año pasado, que se llama bicitravesíasbogotá.gov.co, en donde tenemos unos recorridos regionales para que la gente pueda desarrollar ese tipo de aventura, ese tipo de planes turísticos sobre la región, por supuesto con una, llamémosle, una definición muy detallada de cada una de esas rutas, de esas 38 rutas que tenemos. Pero además tenemos rutas urbanas, rutas sobre las ciclorutas, rutas sobre las ciclovías, que sobre ello también puedo, digamos, ahora profundizar. Pero entonces, muy bonito todo esto que está contando, las cifras, lo que se ha hecho en esta administración, pero entonces dirán algunos televidentes, ¿y dónde está el emprendimiento? ¿Cómo es esto que ustedes están capacitando en emprendimiento? ¿A dónde pueden llegar los bogotanos a crear algo que le genere ingresos? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el marco de este proyecto de bicitravesíasbogotá, hemos nosotros abierto convocatorias para formar a estas personas interesadas en poderse sumar en este tipo de productos turísticos. Entonces, yo les puedo compartir acá empresas que iban a cerrar, empresas que no veían una oportunidad de desarrollo en el turismo, que no veían definitivamente un crecimiento en el nivel de demanda de sus servicios, y apenas vieron este nivel de programa y empezaron a ver ya números de personas llegando a hacer estos recorridos regionales, o incluso los urbanos, empezaron a ser parte del proceso de fortalecimiento empresarial. Entonces, ya ahí nosotros los acompañamos para que ellos accedan al Registro Nacional de Turismo y empiecen a operar. Otros, por ejemplo, una persona que era un líder, que hacía parte también de esos programas nuestros de formación, dijo, oye, yo me voy a dedicar a reparar las bicicletas. Porque, claro, si van a venir personas, turistas, a consumir el destino, de esta manera yo podría ofrecer mis servicios o a los agentes que están operando estos recorridos, o yo directamente repararlas cuando también los turistas vengan con sus bicicletas. Otros de ellos se han dedicado al tema del transporte, el transporte de las bicicletas, por ejemplo, que también es importante, porque, claro, uno dice, listo, yo me puedo conseguir un guía, el guía me hace el recorrido, o no, o bueno, yo lo hago solo. Otros dirán, yo quiero contratar el servicio de transporte de mis bicicletas hasta los puntos donde arrancan los recorridos. Entonces, ahí hemos nosotros visto, sin duda alguna, un interés muy importante, gente que está emprendiendo, gente que está generando nuevas oportunidades de negocio, gracias a esta visión que estamos nosotros de alguna manera aprovechando, es una visión que ha definitivamente encauzado nuestro alcalde Enrique Peñalosa, y ahí hemos nosotros encontrado una oportunidad para que más y más se sumen en esta visión de ciudad. Por supuesto, hay otros ejemplos, empresarios que ya tenían unas rutas y que dijeron, oye, yo me voy a sumar en esas rutas regionales, o me voy a sumar en estas rutas urbanas que se están trazando, porque estoy viendo aquí que hay una potencialidad en términos turísticos. Algunos televidentes se podrán estar preguntando si de alguna u otra manera se podrán capacitar en mecánica de bicicletas, de otro tipo de bicicletas que traigan de Europa o de Norteamérica, y de pronto arreglarle esa bicicleta al norteamericano que vino, y que ese tornillo nunca lo van a encontrar aquí en Bogotá, pero que ellos lo tienen. ¿Es posible también emprender por ahí? Es muy posible, de hecho hace parte de esa estrategia que la alcalde ha diseñado, él mismo lanzó hace muy poco el centro de la bici. Esta es una estrategia que por supuesto convoca a muchas más entidades, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Desarrollo, al Instituto de Recreación y Deporte, muchas más entidades que hacen parte de todo un proceso en donde el alcalde ha dicho, miren, Bogotá tiene como parte de su carácter la bicicleta, y cada vez más más turistas van a venir, pero los 850 mil que tú mencionabas ahorita, o los 800 mil que viajan hoy en día diariamente en bicicleta, pues necesitan unos servicios de bicicleta cada vez más sofisticados. Por supuesto el mercado viene cada vez más evolucionando, las bicicletas vienen siendo cada vez más complejas, y por supuesto existe una oferta que como tú mencionabas, pues empieza a detallar un nivel de singularidad especial, donde un tornillo especial que viene precisamente importado de X o Y país, que necesitamos nosotros que nuestros, llamémoslo así, nuestros prestadores de servicios de reparación de las bicicletas, los conozcan, entonces hoy por hoy está el centro de la bici funcionando precisamente en la Plaza de los Artesanos. ¿Allá pueden ir a inscribirse y capacitarse? Sí, señora, ya pueden precisamente ellos acceder a todos los cursos que viene ofreciendo la alcaldía con todas estas entidades, para que cada vez más personas puedan acceder a estos programas de formación de la mano, incluso también del SENA, tengo que mencionarlo acá, porque con el SENA también hemos hecho algunos cursos especializados, para que aprendan en términos de mecánica de la bicicleta, esas habilidades que requerimos, pues por supuesto, para que este nivel de demanda de la ciclovía, de la ciclorruta, de todos estos usuarios de estos espacios en la ciudad, pues tengan cada vez más mejores servicios. Entonces, esa es parte también de la visión del alcalde, es un centro que no existe, digamos, en América Latina, se viene desarrollando como una iniciativa realmente de gran importancia para la ciudad, y se articula bastante bien a esta visión de turismo, donde pues vamos a tener cada vez más personas formadas en estos servicios. Bien, conclusión en esta primera parte, ustedes se pueden capacitar si desean hacerlo, y les gusta todo el tema de la bicicleta, y quieren ofrecer servicios, diríjanse a la Plaza de los Artesanos, allí en la Carrera 60, y busquen la manera de capacitarse, y de generar su propia empresa también en el tema, repito, de mecánica de bicicletas. Pasemos a otros sectores, para que generemos ideas de negocio en el sector turismo de Bogotá. ¿Cómo está Bogotá en el tema de restaurantes, por ejemplo? Una persona se puede preguntar, bueno, quiero ofrecerle algo a los turistas, un restaurante, pero otra persona le dice, no, ¿para qué? Si ya hay mucho restaurante, ¿hay campo para más restaurantes, o para trabajar en este sector puntualmente? Sí, miren, el tema de la gastronomía es muy importante, digamos, hay muchos estudios ya, y algunos de ellos dicen, bueno, casi que el 50% de los viajeros cuando se desplazan a los destinos, pues está buscando tener también una experiencia gastronómica positiva, digamos, también buscan ese componente importante que hace parte de las experiencias que viven en el destino. Hoy por hoy Bogotá tiene una oferta muy importante en términos de restaurantes. Tenemos unas zonas gastronómicas consolidadas, que tienen sin duda alguna la oferta para competirle casi que a cualquier destino. De hecho, tenemos parte de estos restaurantes reconocidos en publicaciones internacionales, e incluso en rankings internacionales, en donde se destacan los mejores 50 restaurantes de América Latina. Nosotros tenemos acá unos chefs muy importantes, tenemos unos restaurantes con una muy buena calidad, y sin duda alguna, digamos, una riqueza gastronómica que por supuesto representa lo que es Colombia, pero además una riqueza gastronómica muy cosmopolita, en donde tenemos, por supuesto, las tradiciones colombianas ahí intrínsecas dentro de esa gastronomía que nosotros estamos de alguna manera promocionando. Pero, digamos, aquí en el tema gastronómico, sin duda alguna, yo digo, ahí hay una oportunidad siempre de crecimiento. Cada vez más turistas están llegando a consumir precisamente a Bogotá como un destino turístico gastronómico. Pero quiero adicionarle, digamos, casi que a una parte de servicios, y es el cómo, por ejemplo, convertimos nuestras plazas distritales de mercado en atractivos turísticos. Hoy puedo yo decirles que en diciembre, precisamente el año pasado, hicimos una especie de reinauguración de la plaza de mercado La Perseverancia. Adecuamos esta plaza de mercado La Perseverancia, en donde hicimos un trabajo muy de la mano con las comerciantes, con las cocineras que habían allí, con los cocineros que habían en la plaza, en términos de manipulación de alimentos, servicio al cliente, contabilidad, pero incluso en algo de mobiliario que hacía que esa plaza de mercado La Perseverancia realmente se convirtiera en un atractivo turístico de la ciudad. Tenemos señalización en inglés, tenemos cada vez más un servicio, y por supuesto una adecuación en términos de infraestructura que hicimos de la mano incluso del IPES y con el apoyo también de la Cámara de Comercio. Este fue un proceso muy importante porque nos permite a nosotros visibilizar una nueva oferta en términos gastronómicos. Ya hoy por hoy incluso para mencionar el tema de la bicicleta acá en este, hay empresas que están desarrollando recorridos en bicicleta donde van a las plazas de mercado a disfrutar de las frutas de Bogotá. Entonces aquí tenemos nosotros la oportunidad de apalancar muchos emprendimientos que le hacen falta a la ciudad, que necesitamos que se promuevan, que necesitamos que se fomente. Entonces nosotros por supuesto como ciudad hacemos una oferta en términos de capacitación, en términos de formación, adecuamos lo que son en este caso unos bienes públicos, la plaza de mercado La Perseverancia es una plaza pública, pero pues por supuesto estamos estimulando que los empresarios digan oye, yo me puedo inventar perfectamente un recorrido en esa plaza de mercado La Perseverancia. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos llevado a unos líderes de turismo, a unos empresarios, a la comunidad, para que conozcan el producto y ellos empiecen a armar paquetes, que digan, oye, yo voy a armar mi paquete turístico alrededor de la experiencia gastronómica que se vive en La Perseverancia. Entonces, yo quiero mencionar allí las plazas de mercado porque hace parte de las prioridades que hemos venido trabajando. Vamos a tener otras plazas de mercado también articuladas dentro de este posicionamiento de mercados con vocación turística. Por supuesto, aquí tenemos, y debo mencionarla, la Concordia, que es también una de las plazas de mercado que va a entregar el alcalde muy pronto, un trabajo muy interesante que está desarrollando el IPES y la Secretaría de Cultura, pero además otras que ya tenemos. El caso de Fontibón, el caso de la plaza de mercado de Fontibón, es muy importante en términos de esa riqueza de frutas que se pueden allá precisamente dar a conocer a todos nuestros turistas. Yo, digamos, quisiera con este componente, no solo de restaurantes, abrir el interés a otros emprendedores, a otros jóvenes que digan, mira, ese tema de las plazas de mercado como que funciona. Y realmente Bogotá tiene por, digamos, el atributo de bien de interés cultural de algunas de esas plazas de mercado y por los servicios que se prestan por la gente. Yo a todos les digo, mire, la gente que está en las plazas de mercado es probablemente el principal valor turístico que tienen esas plazas. Por esa experiencia que pueden vivir las personas en esas plazas, hay una oportunidad gigantesca de armar productos, de armar propuestas por parte de emprendedores. Bien, director, pasemos ahora a hablar del tema de guías turísticos. Muchas personas dicen, no hay empleo, es muy difícil crear empresa en nuestro país, pero hay un sector que cuando hay una masiva llegada de turistas extranjeros, a veces se ven en dificultad porque no existen los guías turísticos bilingües. Y hay muchas personas bilingües en Bogotá que manejan el francés, el inglés, el portugués, otros idiomas, y de pronto no le están aportando algo a la ciudad y no están generando ingresos. ¿Hay oportunidad para guías turísticos bilingües en estos momentos en Bogotá? Así es. Vamos, ese es un punto muy importante. Esa es otra línea también en donde algunas personas han querido emprender, en donde algunos, yo me quiero convertir en un guía, en un guía profesional de turismo donde pueda yo llevar de un punto a un punto B a unos turistas cumpliendo con una normatividad que valga resaltar acá, es nacional. Esa normatividad nacional dice, para convertirse en un guía profesional de turismo, usted tiene que hacer un proceso de formación que hoy por hoy le ofrece el SENA. Esos son cursos que organiza el SENA dos veces al año, digamos semestralmente, se organiza, abre cupos, 50 cupos cada semestre, son clases que se hacen cada 15 días, duran un año y medio de formación y seis meses de práctica. Esto hoy bajo la ley nacional, digamos, es un requisito para esos procesos de formación de quienes quieran ser guías profesionales de turismo. Nosotros hemos venido estimulando la apertura de nuevos cursos. De la mano del SENA hemos abierto de alguna forma una nueva oferta para convocar a los jóvenes, a esos emprendedores en distintas zonas de la ciudad, por ejemplo, en los cerros orientales, en la zona de influencia de Transmicable, incluso en la misma Candelaria, pues porque tenemos en el marco, digamos, de los cerros orientales también unos senderos muy importantes que se pueden conectar con la oferta de la Candelaria, como es el caso de la quebrada San Francisco-Vicachá. Entonces, ahí nosotros hemos hecho un ejercicio también de invitar a la gente a que se forme, pero también a que se capacite en turismo. Digamos, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una, el que quiere convertirse en guía. Y dos, quien tiene un proyecto que va a estar a favor o en el marco de la prestación de servicios turísticos. Es el ejemplo de un proyecto que nosotros hemos implementado y hace un par de días lo culminamos. Es un proyecto de formación de líderes en turismo. Ese proyecto como tal buscaba que nosotros formáramos alrededor de unas 300 personas que pudiéramos nosotros capacitar sobre el marco de cuál es esa normatividad que deberíamos conocer, pero además poniéndolos a pensar en términos de innovación de producto. Además poniéndolos a pensar en qué tipo de proyectos ellos podrían realmente diseñar para que ellos se convirtieran en los empresarios del turismo. Digamos, aquí hay una gran cantidad de servicios que se van a demandar. Que es el caso, por ejemplo, de esta persona que hace parte de nuestro programa, que dijo, yo me voy a poner a arreglar las bicicletas. No necesariamente tiene que ser un guía profesional de turismo. Puede también aliarse a la cadena, puede hacer parte de la cadena, ofreciendo unos servicios que demanda el sector turismo. Entonces, ahí nosotros identificamos acerca de 50 proyectos, de casi de esos 200 que participaron, tenemos casi que 50 proyectos identificados en donde hay un potencial para que ellos se conviertan en emprendedores. Y el propósito es precisamente nosotros acompañarlos para que ellos mismos puedan sacar adelante esos proyectos. Proyectos que lo que hacen es, por ejemplo, reafirmar unas rutas turísticas que se han diseñado. Muchas veces la misma comunidad ha logrado diseñar unas rutas turísticas, por ejemplo, en torno al arte urbano. Entonces, han visto allí que existe un potencial de la mano de la Secretaría de Cultura. Nosotros hemos también puesto unos insumos para que se entregue de alguna forma como un guión que les permita hacer ellos la utilización de ese recorrido en términos de la prestación de unos servicios, por ejemplo, de gastronomía. Entonces, ellos pueden perfectamente luego abrir sus establecimientos gastronómicos en el marco de la ruta sin necesariamente convertirse guía. Entonces, ahí hay también otra alternativa importante que hay que señalar. No solamente son guías. Por supuesto, en el tema de la guianza estamos nosotros acompañando todos los procesos de formación y abriendo cada vez más cupos y espacios para que, por supuesto, se formen. Yo creo que ahí, y voy a tratar de cerrar el punto, Carlos, yo creo que ahí la invitación es a que realmente, como tú lo mencionabas, muchos turistas también buscan en ciertos destinos, cuando son destinos que no se conocen, como es el caso de Colombia, como es el caso de Bogotá, que, por supuesto, está saliendo cada vez más en los rankings internacionales, que estamos cada vez más figurando. Para muchos, casi que Bogotá termina siendo un destino por conocer. Cuando llegan a estos destinos, algunos turistas, digamos, de alguna manera prefieren hacer el recorrido de la ciudad con alguien local, con alguien que lo acompañe, con ese guía. Para nosotros la invitación es, por supuesto, en nuestra página web, en la de bogotaturismo.gov.co. Nosotros armamos ahí todas las convocatorias, hacemos todos los anuncios para que la gente empiece a ser parte de estos cursos y pueda acceder a estos procesos. El ministerio hizo un proceso de homologación muy importante, en donde, de hecho, el año pasado, tú lo mencionabas, gente que sabía hablar inglés, gente que sabía hablar italiano, francés, pues hizo parte de un proceso de homologación en donde en seis meses ellos lograron adquirir ese, digamos, esa acreditación para ser un guía profesional de turismo. Ya hoy podemos decir que son 50 guías profesionales de turismo adicionales gracias a ese proceso de homologación, adicional a los 170 aproximadamente que tenemos. Entonces, invitadísimos todos a estos procesos de formación. Entonces, sí hay campo en esa materia. Y es importante. Y es importante. Y es importante. Bueno, director, algunos estudiantes se preguntan, óigame, me encantaría ser chef, una de las metas de la vida, o de pronto barista para ayudarme a pagar mis estudios. Y le quieren enviar a través de este programa esta pregunta, ¿hay campo para más chefs? ¿O sería una mala inversión? ¿O sería una mala inversión estudiar para ser barista, entre otros oficios similares? ¿Qué le podemos decir a esos estudiantes? En términos turísticos, yo lo que les puedo decir es nuestra apuesta, la apuesta que tiene el alcalde es, por supuesto, hacer incrementar cada vez más el turismo. Nosotros hemos logrado que el turismo internacional crezca en el 26% en comparación con lo que lo recibimos en el 2015. Eso realmente es importante. Digamos, si decimos nosotros que en el mundo el turismo crece en el 7% y que nosotros hayamos logrado que Bogotá crezca en un 26%, es realmente porque las estrategias que estamos implementando son positivas. Entonces, claro, nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para que más turistas lleguen, para que encuentren una mejor ciudad, para que encuentren unos mejores servicios. Y de allí es donde yo les puedo decir a estos emprendedores, si quieren hacer parte, digamos, de la gastronomía, si quieren sumarse a estos procesos en donde tiene una vocación turística, porque no todos van a estar trabajando con esa mentalidad de vocación turística. Pueden haber perfectamente chefs que quieran trabajar para unos establecimientos que suplan unas necesidades, una demanda en un entorno cercano a ciertas oficinas, cercanos a ciertas zonas de la ciudad, que es válido y muy importante. Pero si tiene esa vocación de turismo, lo que nosotros le podemos decir, vamos a hacer todo lo posible para que sigamos creciendo en turismo. Si vamos a seguir creciendo en turismo, cada vez más turistas van a venir a consumir más servicios gastronómicos. Y desde ese punto de vista yo diría, sí, hay más espacio, hay más campo. Tú mencionabas, por ejemplo, un barista. Yo hablé solo de los restaurantes. Bueno, en Bogotá tenemos baristas reconocidos a nivel mundial. En Bogotá tenemos baristas que tienen reconocimientos a nivel nacional que hacen que realmente la oferta nuestra sea muy importante y de muy buena calidad. Entonces, yo sí creo que Bogotá cada vez más va a abrirse más espacio, por supuesto, en la gastronomía de la ciudad, en la oferta nocturna. En la oferta nocturna. En la oferta nocturna. Yo quiero llegar. ¿Cómo estamos en materia de bares y discotecas? Y si de pronto hay campo, para más discotecas en la ciudad. También. Yo creo que a la luz de la proyección del crecimiento que nosotros esperamos en términos turísticos, hay más campo. Hay más campo, por supuesto, y yo creo que es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque incluso no solamente es tener el servicio, es también tener una especialidad dentro de ese servicio. Es buscar cómo ellos, precisamente estos emprendedores, se pueden diferenciar con el mercado actual. Yo le puedo mencionar que tú, para conectarlo, con la pregunta de los guías, uno de los retos es el cómo, por ejemplo, podemos atender a unos guías que vengan desde Francia. Cómo podemos atender a unos guías que vengan de Alemania. Cómo podemos atender a unos que vengan desde Rusia. Que vengan desde otros países en donde no necesariamente el inglés sea su lengua materna. Aquí tenemos una oportunidad realmente en todos los campos, incluso hasta en el que repara las bicicletas, incluso en el que hace el recorrido en las bicicletas, para que ellos mismos puedan ver ahí una oportunidad de poder ofrecer unos servicios para directamente ese mercado llegarles con la mejor calidad y, por supuesto, de una manera más directa. En términos de gastronomía, en términos de afecta nocturna, también nosotros tenemos que, digamos, realmente poner en valor. Nuestra vida nocturna es realmente muy importante. La cantidad de bares, de establecimientos nocturnos, hacen que Bogotá sea una capital nocturna también. Y sin duda alguna en ello, también hemos venido trabajando en esta administración. Con el alcalde Enrique Peñalosa estamos trabajando en muchas iniciativas para convertir esa cena nocturna en parte de los atractivos turísticos de la ciudad. Y cada vez más estamos conectando a los agentes de viajes con los establecimientos nocturnos de la mano de muchas entidades más. Bueno, director, ya hemos tocado varios temas. Más restaurantes, hoteles, el tema de guías turísticos. Se han generado algunas ideas de negocios, oficios como baristas, chefs, entre otros. Pero me decía usted, detrás de cámaras y antes de iniciar esta entrevista, que ahora el turista está viajando a vivir experiencias. Y es aquí donde vienen también otras ideas de negocio que se pueden ofrecer. ¿Qué se está ofreciendo en Bogotá en materia de experiencias? ¿Y qué se podría ofrecer en materia de experiencias? Perfecto, sí. Definitivamente eso es un punto muy importante, Carlos. Yo le compartía, hoy por hoy, digamos, ya los turistas están buscando, en términos generales, vivir experiencias nuevas. Que esa persona cuando se desplace, conozca algo sobre el cual pueda aprender, sobre el cual esa persona luego pueda compartir en su ciudad, en la ciudad de origen, qué es lo que ella o él pudo haber conocido en detalle, qué habilidad aprendió, qué contexto pudo conocer, que no estaba escrito en ninguna guía de turismo. Vamos, antes la gente se desplazaba a visitar esos grandes monumentos, esos grandes atractivos turísticos. Ya hoy por hoy, pues por supuesto, la gente sigue yendo a los grandes referentes, a los grandes monumentos, a la Torre Eiffel y demás. Pero ya cada vez más los turistas están diciendo, yo quiero ir a aprender algo en particular que me permita a mí compartir esto como una experiencia. Entonces, en Bogotá, cada vez más estamos nosotros estimulando el que se piensen en esas experiencias. Y hay experiencias, pues por supuesto, importantes. El tema, hay un tema ahí clave que no hemos mencionado y que también es de relevancia para nosotros, es en el tema del turismo de naturaleza. En turismo de naturaleza hay una oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, de aprender de la naturaleza, de poder nosotros incluso generar ese posicionamiento de ciudad, que definitivamente debemos hacerlo hace mucho tiempo atrás, y es el Bogotá como un destino que le permite, por ejemplo, a las personas hacer avistamiento de aves. El avistamiento de aves es, de hecho, parte de una de las actividades que hoy por hoy están marcando tendencia a nivel mundial y en donde la gente puede realmente aprender, aprender algo sobre las distintas especies de aves que existen. Por ejemplo, en Bogotá, en Bogotá y en la región, casi que 250 especies de aves se pueden observar. Aquí hay una oportunidad. Si una persona sabe mucho de aves, de su llegada, su salida, las fechas, puede ofrecer ese servicio también. Exactamente, hay una experiencia realmente importante de conocer cada vez más, de aprender cada vez más, que se puede estar, por supuesto, sumando a toda esta oferta que nosotros estamos promocionando. Pero hay otros casos, el caso de las frutas, el caso de esa experiencia gastronómica de poder probar, de poder saborear, de poder nosotros llevar a cabo ese contacto, por supuesto, del turista con el comerciante local, con la persona que está vendiendo las frutas, hace parte de las oficinas. Pero hay más, las artesanías. En las artesanías, nosotros hemos venido trabajando un proceso muy interesante con la Secretaría de Desarrollo Económico, con Artesanías de Colombia, para que la gente pueda aprender cómo es que se desarrollan esas artesanías y cuáles son las artesanías que a nosotros nos identifican. Hay en términos de experiencia cada vez más apuestas, no son solamente los grandes atractivos, digamos, turísticos, los que están generando los desplazamientos a la ciudad, pero también el que le deje algo a ese turista, el que le permitamos a ellos que se lleven algo que hayan podido aprender de Bogotá. Bien, José Duarte, director del IDT, se nos acaba el tiempo lastimosamente, pero prométanos que volverá para una segunda entrevista aquí en Emprendedores, porque hay mucho para hablar. Se nos fueron ya 25 minutos y nos queda todavía tela por cortar. Gracias. Y el mensaje final para esos chicos que quieren emprender brevemente, ya para despedirnos, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Yo simplemente quiero cerrar con esto. Bogotá es el principal destino turístico del país. Recibe 1.770.000 turistas internacionales y esa es una forma de medir los destinos a nivel internacional. ¿Cuántos turistas internacionales recibe? Aquí en Bogotá existe una oportunidad, existe un sector valioso en el cual todos los emprendedores podrían estar mirando un sector maravilloso que tiene una oportunidad de crecimiento en donde esta alcaldía de Enrique Peñalosa está haciendo todo lo posible para ser cada vez más emprendedores y, por supuesto, fortalecer los empresarios que ya tenemos. Bien, muchas gracias y siempre bienvenido a Emprendedores. Muchas gracias, Carlos. Soy Carlos Grosso. Nos encontraremos en una próxima oportunidad aquí en Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima. En un lugar de Colombia, más de 249 especialistas